Bueno, hoy es el Día de la Mujer y aunque se diga que no hay mucho que celebrar cuando vemos ciertas estadísticas que nos atañen, pero depende de cómo, con el cristal con que se midan las cosas. Para este debate, en atención a todas las necesidades y desafíos que tenemos las mujeres y hombres, porque tenemos que decir que vivimos en sociedad y las luchas de las mujeres no pueden desvincularse también de lucha de los hombres. Es la lucha de la sociedad, no solamente de las mujeres. Pero para ello nos honran con su presencia Lourdes Contreras, coordinadora del Centro de Estudio de Género del INTEC, Eulogia Familia, que es una sindicalista, no necesita mucha presentación, exdiputada y también una promotora y defensora de los derechos de aquel segmento de las mujeres, precisamente, relegado y olvidado, las trabajadoras domésticas. Y aquí está también Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias por estar aquí en este día emblemático. Vamos a empezar con Lourdes Contreras, quienes acaban de presentar un documento sobre la salud y las brechas, las desigualdades, pero vamos a empezar con un balance general en esta primera ronda. Claro, con gusto. Bueno, pues tú decías que hay que ser optimista realmente, porque siempre los balances, cuando nos vamos a las estadísticas, cuando nos vamos a las informaciones, los balances son realmente negativos. Cuando yo digo que hay que ser optimista, me refiero a esta capacidad de lucha que tenemos las mujeres, a este mirar históricamente cómo hemos avanzado y cuál es la raíz de nuestros avances. Es fundamentalmente, o casi exclusivamente, la lucha de las mujeres por el ejercicio de sus derechos. Por, en primer lugar, hacer visibles las desigualdades. Y en segundo lugar, proponernos, y en algunos casos lograr, pues, determinados avances. Esa perspectiva optimista nos llena de entusiasmo y empuja, contribuye a estimular a las mujeres jóvenes a que se incorporen a estos procesos de lucha, porque sin ellas y sin los varones, como tú has dicho, que sean solidarios con estas luchas, comprensivos de que esa desigualdad es injusta, que esas desigualdades históricas no tienen razón de ser, que son violación a los derechos humanos. Pero, para decir dónde están, cómo se evidencian, hay que ir a los numeritos, hay que ir a las estadísticas. En el empleo, en la educación, en la salud, en la participación política. Ahora, como tú señalas, en las informaciones que estamos destacando sobre el acceso a la seguridad social, en todos los órdenes, y la expresión más elocuente, la violencia contra las mujeres. En realidad, este 8 de marzo del año 2017, nos toma sin grandes avances, sin cambios importantes en la conquista de demandas que pueden ser solucionadas. El caso más, digamos, los casos más elocuentes, estos del empleo. Las mujeres seguimos siendo el doble de los desempleados, el doble de los desempleados del país, a pesar de que somos el 67% de la matrícula universitaria. Entonces, ¿cómo se explica que siendo nosotras las más esforzadas en los procesos de formación para acceder al empleo? Entonces, los empleos se nos niegan, fundamentalmente por la condición de ser mujeres, por las consecuencias que tiene el rol de la maternidad y por los parámetros de carácter cultural que se tiene de que las mujeres son ta, 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 ta. Entonces, las muestras de estas informaciones no pueden ser aceptadas y tenemos que reclamarles. ¿A quiénes? A los poderes públicos. A los poderes públicos que tienen la posibilidad de dar el mandato, sabiendo que ese mandato puede estar implicando decisiones operativas, decisiones presupuestarias, decisiones de políticas y de programas de las instancias de los poderes públicos, pero que también hay un mandato de carácter cultural. ¿Cuál es el mandato? Que esa desigualdad hay decisión de superación y que en el mensaje hacia las escuelas, hacia las familias, hacia los medios de comunicación, tiene que estar el propósito y la meta de la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, el optimismo lo mantenemos, pero a partir de la lucha y a partir de la presión de la sociedad en esa dirección. ¿Cómo valorarían ustedes la funcionalidad de la discriminación positiva en algunos aspectos a favor de la mujer que se ha establecido en leyes? ¿Qué ha pasado en la participación política? ¿Qué ha pasado en la administración pública? Es decir, el balance sobre la discriminación positiva. Bueno, pienso que justamente parte de lo que acaba de plantear Lulú se expresa en este sentido. Nosotras hemos logrado con la lucha y la solidaridad de algunos hombres, lógicamente, la lucha de muchos años, que se establezcan en la formalidad algunas discriminaciones positivas, como es la ley que establece el 33% en la participación política, pero cuando vamos a los datos, nos encontramos que de 190 diputados, diputadas, apenas 40 son mujeres, 150 son hombres. Cuando vamos al Senado, nos encontramos que tenemos cuatro senadoras. Y si nos vamos al Poder Ejecutivo, la situación es similar. No tenemos, tenemos creo que tres ahora, cuatro, cuatro mujeres en funciones públicas desde el Estado, lo que nos dice que tenemos una doble moral. Tenemos leyes, tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo que establece la transversalización de género como una función fundamental para ser coherente con lo que establece la Constitución de la República. Pero cuando se va a la toma de decisiones, cuando se crean los espacios, eso no sucede. En el plano, por ejemplo, de los gobiernos locales, tenemos una cantidad inmensa de vicealcaldesas, porque al momento de que los partidos políticos, que son los que dominan el escenario en el término electoral, sencillamente no se le dan las posibilidades a las mujeres de poder competir en igualdad de condiciones. ¿Quiénes manejan los presupuestos? ¿Quiénes han tenido la posibilidad de tener un acceso a una formación política y a un desarrollo de habilidades para que puedan hacer esos puestos? Son los hombres, y lo siguen teniendo. Tenemos una agenda legislativa donde está pendiente la discusión de la ley de partidos. Y para nosotras es importante que en esa ley de partidos se pueda establecer controles, procedimientos que aseguren realmente que esa discriminación positiva pueda llevarse a cabo en la cotidianidad. Porque en la realidad son letras muertas. Bueno, Eulogia, ¿cuál es tu valoración en este 8 de marzo? Bueno, con relativo, por ejemplo, las desigualdades. Y ya Lourdes Contreras mencionó qué pasaba en el entorno laboral y político. No, desde luego, nosotras en el entorno laboral digamos que hemos tenido algunos avances en materia de presencia y logro muy pequeño. Pero todavía la desigualdad, lógicamente, en cuestión de trato, sigue imponiéndose en el trabajo, la violencia se sigue imponiendo en el trabajo. Y en la medida que el modelo neoliberal se ha ido afianzando, en esa misma medida ha ido oprimiendo más a la mujer en el trabajo. Y yo creo que en este 8 de marzo ya más reflexión, porque precisamente cuando hablaba Lulú de la situación de los puestos de las mujeres que están más desempleadas que los hombres, también esto tiene mucho que ver con la situación de precarización laboral que se está dando en el mundo y en nuestro país también que impacta de manera extraordinaria sobre lo que son los puestos de trabajo coyunturales. Por ratito, las mujeres están insertas en el trabajo con más deficiencia que los hombres en el ejercicio de derechos. Pero también en cuanto a la ocupación, tienen el problema de que no permanecen más en el trabajo. Por eso, el mismo estudio que hablaba Lulú, tú lo ves en la seguridad social, cómo se refleja. Cuando se habla de régimen subsidiado, las mujeres están más porque tienen una tarjetita de seguro de salud. Pero cuando vamos a las cuestiones de pensiones, están menos porque no son cotizantes del sistema, sino si están más incorporadas, son como dependientes o con un seguro de salud. Y es que no hay una política pública de seguimiento que garantice un cambio en la vida de la mujer. Ese es el gran problema. Las soluciones coyunturales focalizadas que se dan en el trabajo de la mujer no aseguran nada, nunca un cambio en su vida. Porque puede ser que en este momento tengamos una trabajadora que tiene un empleo y tiene una tarjeta subsidiada y no está inserta en el seguro social. Informalizada. Señores, el trabajo de la mujer pluriempleo e informar son de las cosas que más se están imponiendo hoy en día en el trabajo. Si vamos al trabajo doméstico, excluido totalmente de toda protección social. Y si nos vemos en la mujer campesina, también es una mujer que no se toma en cuenta para ser incorporada dentro de las políticas públicas. El asunto es que un cambio en la situación no solo de la mujer trabajadora, sino en todo el contexto social. Implica un cambio cultural y eso se hace con presupuesto y con una política dirigida a eso. Porque muchos departamentos de género tenemos en el país. Todas las instituciones tienen de organismo de género. Ahora, pregúntese hoy, cada una hace un discurso por su lado, cada una hace un elogio, un planteamiento desde el mismo presidente de la república, pero no armonizan una política general hacia un cambio cultural y hacia un cambio en la situación de las condiciones de vida de la mujer. Y todo es política focalizada, coyunturales, discurso y más nada. Pero el presupuesto no dice lo que se está haciendo por la mujer. Y me llama mucho la atención que hoy el presidente de la Junta Central Electoral se refiere a que está en desacuerdo con la cuota de la mujer. Sí, en la noticia de hoy dice, claro, que él cumple la ley, él llama a cumplir la ley. Pero que, yo no sé si fue un error o qué, pero hay un comentario de él en el periódico, y me parece que fue que lo vi, que dice que él no está de acuerdo con la cuota de la mujer. Que él está de acuerdo con que la mujer se incorpore un 100%. Ahora bien, si con la cuota, con la cuota no hemos logrado incorporar todavía el 33 o 25% que mandan determinadas instituciones, imagínese usted cómo lo vamos a incorporar si se deja suerto a que sea, di que el 100% o que debemos estar en igualdad. Sí, yo estoy de acuerdo con él, yo no estoy de acuerdo con la cuota del 33. Yo creo que la cuota debe ser la paridad. La paridad, yo también estoy de acuerdo. Claro, nosotros somos el 52% de la votante actualmente. Hay que entender que la cuota no es el fin, es un medio para promover el ascenso de la mujer. Pero mire nada más lo que pasó en las elecciones pasadas, que los hombres ponían en algunos casos a la mujer de suplentes para después hacer que renuncien para ello ocupar las posiciones de titular. Y además, la cuota es necesaria promoverla, es necesario que se promueva como parte de una inserción, un ascenso en los puestos de la mujer en todos los estamentos. Y ni siquiera con la cuota hemos llegado nunca a llenarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero escuchar opinión. Hay recientemente un estudio que hacía una correlación entre embarazos de adolescentes y condición socioeconómica y nivel cultural. Eso es algo estructural que hay en el país. Quiero comentario sobre eso y qué hacer mientras se resuelve lo estructural que determina esa situación. Sí, gracias. Es muy importante destacar este tema. En primer lugar, el aspecto de quienes se embarazan. ¿Se embarazan más las mujeres de los sectores depauperados, de los sectores más pobres o de las mujeres de todos los demás sectores o de los sectores más altos? No. El embarazo adolescente es propio de cualquier sector. Pero claro, los sectores mayoritarios, pues de manera mayoritaria, por ser mayoritarios y además por tener menos acceso a información y al uso de métodos anticonceptivos. Es decir, pero no solamente al uso de métodos y a la información, sino a esa capacidad para tomar decisiones en la cual se orienta con un poco más de fuerza, con un poco más de peso a las personas de los sectores que tienen más acceso a educación, etc. En el caso específico de, digamos, no solamente los números, sino cuál es la situación. La situación es que el embarazo a temprana edad en la República Dominicana es grave. Somos el tercer país en la región en número más alto de embarazo y no solamente de embarazo a edad temprana, sino de matrimonio, o sea, de unión formal o de unión estable, de unión estructurada en el hogar de niñas. No solamente temprana edad, sino niñas de 12 a 16 años, en uniones. Eso es grave. 41%. 43%. Ya subió. 43% de las uniones. Entonces, el país no puede seguir enfrentando esta situación simplemente diciéndolo y no actuando. En ese orden, hace ya cuatro años, desde el Fondo de Población y del INTECH, hicimos un estudio que evidenció que se podía, con una parte muy limitada de lo que se destina a atender ese problema, hacer la prevención, hacer la promoción del no embarazo. Pero se tiene una decisión política de actuación en las escuelas para la educación integral en sexualidad en las escuelas, la responsabilidad del Estado en ese orden. Entonces, si no hay prevención, si no hay promoción de la libertad de las personas frente a la sexualidad, frente a lo que significa la sexualidad diferenciada para niñas y niños o para jóvenes y para hombres y mujeres, entonces esa responsabilidad no se cumple. La realidad es que los costos del embarazo adolescente no son tomados en cuenta para destinar el presupuesto. Pudiera ser de mucha relevancia si el país entiende que un embarazo entre poblaciones de escasos recursos en hospitales públicos le cuesta al país de 12 mil a 20 mil pesos en el sector público y de 23 a 34 en el sector privado. Esos son los costos por familia, es decir, por casos que estamos enfrentando. Mientras que si hubiese una política de invertir en la prevención, pues eso se reduce a una tercera parte, a un 3% de esos costos. Y entonces por eso estamos llamando la atención y gracias a Rafael por poner el tema de manera específica porque es una necesidad. Hay necesidad insatisfecha de anticoncepción en el país, hay necesidad urgente de educación integral en sexualidad en todas las escuelas y la puesta en la mente de las niñas y de los niños y de los adolescentes cómo enfrentar esto que es propio de la juventud. Yo decía, las hormonas, tú no las puedes parar con un vaso de agua ni con un mensaje de carácter eclesial porque están ahí presentes, son parte del cuerpo y del cuerpo en la adolescencia que pues toma todas las energías en este orden. Bueno, justamente Lourdes ha puesto el dedo en la llaga porque íbamos a entrar al tema de qué puede hacerse, qué políticas públicas podrían adoptarse para luchar contra la violencia de género, los embarazos y los feminicidios que están acabando con las mujeres. Vamos a ver un sondeo que hicieron nuestras compañeras ayer y después de esto nosotros, Rafael Torino y yo, vamos a ser sustituidos como panelistas por Susana Flete, jefa de redacción de aquí de Teleantillas y Uno más Uno, y Danira Caminero, nuestra presentadora y periodista también. Así que vamos a pausar, pero pedimos el sondeo, por favor. Nosotros entendemos que el Estado debe generar políticas públicas que redunden en beneficio para la mujer. La mujer dominicana es trabajadora, es buena, pero realmente no tiene un apoyo. Tomar cartas en el asunto para que no sigan pasando esos casos, que me imagino que el presidente debe de saber qué debe hacer en esos casos. Bueno, eso muchas veces implica en cuanto a la educación, el fallo en cuanto a los padres, los medios de comunicación que están implementando estas cosas en cuanto a videos, películas, entre otras cosas. Yo creo que la educación, estamos muy mal educados, no se le dé el trato a la mujer, ni se entiende que somos iguales. Primero que hay que hacer, se debe de solucionar las familias, principalmente las madres, tratar de educar a sus hijos para que cuando salgan a la calle puedan ser buenos ciudadanos. Debería dar más educación, tener mejor cultura, mejor crianza, brindar más valor en la sociedad, para que así no haya menos delincuencia y menos feminicidio. Hacer algo contra un programa familiar para moderar eso, los feminicidios, que le den, por ejemplo, más tolerancia a los hombres hacia las mujeres. El feminicidio es algo muy complicado porque eso viene de la familia y si las personas no se llevan bien, es muy complicado, o sea, las personas no se pueden entrar en eso. Todos los hogares hoy están disfuncional porque no han introducido al Señor en su casa. La Biblia habla de las normas, el buen convivir, un estilo de vida diferente. Mientras las personas no busquemos del Señor, esto no va a cambiar. Se deben aumentar las facilidades a las personas para que se eduquen, fomentar los valores en la familia, sobre todo, el conocimiento de Dios para que las personas puedan subir con valores. Hay que aplicar políticas de Estado que vayan dirigidas a crear conciencia en la ciudadanía. Si no trabajamos en crear conciencia en el pueblo, pues entonces vamos a vivir en desbandada todo el tiempo. El tema del feminicidio no ha sido asumido como un problema de salud pública ni se han declarado las políticas públicas necesarias para poder erradicar ese problema. Creo que la única forma en que un problema de esa dimensión puede superarse es si realmente se asumen políticas de Estado. Bueno, hay que empezar a trabajar en las escuelas, el tema de la educación, sobre todo la sensibilidad, el respeto a la mujer. Y también debe ser un compromiso de nosotros los hombres, proteger, cuidar como el pétalo de una rosa a las mujeres. Se deben crear más casas de acogida, solamente tenemos tres casas de acogida a nivel nacional para las mujeres que son víctimas de violencia, entre otras medidas que son también muy importantes. Brindarle más oportunidades a la mujer para que la mujer pueda ser reivindicada y para que haya menos violencia en los hogares y los hombres dejen de maltratar un poco menos a la mujer.